¿Qué tal amigos? Las cosas van a cambiar a partir de ahora. Lo he mandado todo a la mierda, vamos a dejar la música. Breo ya no está, afortunadamente, y vamos a hablar únicamente y exclusivamente de juegos. Juegos de los buenos. Nada de rock y nada de charladas de hace 50 años, sino juegos de hace 25 años. Como os dije, vamos a hablar únicamente y exclusivamente de juegos. Primero, del fabuloso Sonic el erizo. También del Shinobi, un juego de ninjas muy interesante. Y por supuesto, lo que todos esperaban. Oye, ¿qué coño te pasa? ¿Tú qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? Habíamos quedado para hablar. No, ya no habíamos quedado. Vamos a hablar de Mickey Mouse. No, no, es que ya sabía, tío. Ya sabía que me ibas a hacer la jugada esta, tío. Tus mierdas de videojuegos. Pero yo quiero hablar de los 90, de los juegos de los 90. Estas para los 90, de todo. Mira qué disco te traía, tío, para ti. Bueno, podemos hacer una excepción. Bueno, pues aquí estábamos. Nosotros quisimos hacer una introducción así un poco así para mentir, pero no mentir. ¿Quién ha dicho mentir? Vamos a hablar de los juegos, ¿no? No, no podemos mentir. Bueno, algo que nos mola es esto. A ti te mola también los videojuegos, pero... Eso será harina de otro costal. Revolver, de los Beatles. La pistola, aquí en Fundarnos en Pistola. Y aquí en versión CD, en la última remasterización, que es la que estamos escuchando. Para empezar, estamos hablando del álbum que parte dos mundos que jamás se reconciliarán. El mundo de la Beatle-manía, entendida como chicas gritando y que no se escuchaba nada durante los conciertos en directo. A unos tíos que lo que más le importaba era meterse en un estudio y sacar los sonidos más raros que te puedas imaginar. Revolver, está ya más en la segunda época que en la primera. Fue el año 66, en el que se dejaron los escenarios. Una nueva historia en su carrera, ¿no? Una nueva etapa, pero... O sea, rompiendo absolutamente con todo lo que habían hecho anterior, ¿no? Activamente. Sí que se dejaban retazos de rock, ¿no? De viejo rock. También en aquella época algo más, ¿no? Para mover las caderas. Bailable, sí. Bailable. Pero ya la experimentación aquí se empezaba a notar bastante. Era muy difícil interpretar estas canciones en directo. Era... Y todo esto también. Robert Soul ya les costaba, pero en este álbum ya se hizo para estudio directamente. Como un experimento de estudio que a nivel de interpretación en directo no era lo que estaban pensando. O sea, nos están pensando en a ver hasta dónde podemos llegar. Ingenieros como Geoff Emerick. No sé si lo pronuncio bien, pero es igual, no creo que me echa la bronca. ¿Cómo era? Geoff Emerick. Geoff Emerick, o ¿cómo se llama? ¿De dónde era? De Albacete. ¿De Albacete? De Albacete, seguramente. Exótico. Decía que vamos a llegar hasta, como en Star Trek, no vamos a llegar a donde el hombre nunca ha llegado antes. Vamos a intentar hacer en estudio lo más avanzado que podamos. Vamos a forzar los instrumentos al máximo. Vamos a intentar encontrar nuevas técnicas. Y bueno, Revolver fue eso. Sí, bueno, hay que decir que, a ver, este por ejemplo, que es una edición española, la primera edición. Estoy súper orgulloso de haberla encontrado. Y a todo esto, o sea, esto me lo encontré yo en un sitio de segunda mano, un mercadillo. Y yo digo, ¿quién será el gilipollas que ha vendido esto al...? Oferta y demanda. Bueno, esta es la versión estéreo, ¿no? Pero hay que decir que el estéreo en este momento todavía era una experimentación total. Estaba en su primera etapa introductoria, ¿no? Lo habíamos comentado en la crítica de Silent Park, me parece. Acordaros que nadie tenía un equipo en aquella época, muy poca gente tenía un equipo para reproducir en estéreo. Estereofónico, ¿no? Y el productor, el ingeniero, todos los que trabajaban en el estudio intentaban que la mezcla sonase para mono, para sistemas mono. Entonces, la versión en estéreo para aquellos que utilicéis auriculares o los que tengáis, digamos, la costumbre de, toma, escucha esto. Mientras yo también lo escucho, os vais a llevar una sorpresa al ver que lo que escucha uno no tiene nada que ver con lo que escucha el otro. Es que, de hecho, aquí hasta te aparecen las instrucciones de que, bueno, que este disco no se puede utilizar en determinados aparatos, de que, ¿no? Sí, con cuidadito, chavales. Los últimos álbumes de los Beatles serían ya en estéreo completamente, ya se habría prescindido del mono. Yo lo que quería empezar es por la portada. Diseñada por Klaus Birnbaum. Habría que hablar un poco de esto, porque así como empezaba la psicodelia en este álbum, aún era un álbum en blanco y negro. Es decir, no tenía toda esta expresión de colorido del Sgt. Pepper. Sí, sí, sí. Ahí hay muchos detalles sobre ellos, un collage y tal, estas melenas que ocupan un montón de espacio. La hizo una persona que ya estaba relacionada con ellos en la época de Hamburgo, en las cuerdas de Hamburgo. Sí, exacto. De hecho, tocó el bajo luego con John Lennon en el hablástico Novak, de un amigo de ellos de siempre siempre. Y si te fijas, en los ojos, a mí es algo que me llama mucho la atención, que están rojos. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Ojos rojos significa, pues, que, pues eso, ¿no? Estaban contentos, exceptuando aquí a Lennon, que los tiene blancos. ¿Por qué sería esto? Empezamos con las conspiraciones, no sé, porque sabía más que los demás. Es curioso que Paul McCartney sea el único que está de perfil. Y bueno, en cuanto a las canciones, al contenido, que es lo que importa realmente, ¿qué podríamos decir? Es el álbum de George Harrison, sin lugar a dudas. George Harrison nunca tuvo en un vinilo más de dos canciones. Y encima la primera canción es suya. Taxman. Caberado con los recaudadores de impuestos en general y con el sistema fiscal en... Sí, que al parecer, a la gente, bueno, que tenía más posibles le quitaban una millonada, no sé si el 95% le llegaban a quitar... No lo sé, no sé el porcentaje, pero a ellos le sacaban bastantes. Y era un tema que se hablaba mucho de, os están clavando impuestos porque sois los leaders, porque ganáis mucho dinero. Yo creo que es una época en la que George Harrison había evolucionado mucho como compositor. Antes era un poco al que todo el mundo dejaba fuera. Bueno, Ringo también. Pero era como, quiero ser compositor, vale, de acuerdo, algún día serás compositor. Revolver, claramente, era un disco en el que Lennon, McCartney y Harrison estaban al mismo nivel compositivo. Y entonces el tiempo dedicado en el disco está hecho un poco a partes, casi partes iguales. Incluso hay que hablar de Ringo, porque aunque Ringo no hubiera hecho ninguna canción, sí que hay protagonismo porque estarán dando hielo submarín, ¿no? Que no se repetirá las suficientes veces, no es una canción infantil aunque lo parezca. Bueno, hay interpretaciones, ¿no? Dicen que ellos se consideraban como que estaban viviendo un submarino amarillo, aislados del mundo. Hielo submarín era un tipo de droga que se daba en aquella época. Bueno, no se sabe si la droga fue primero o fue primero en la canción, ¿eh? Yo tengo entendido que fue primero la droga. Que ellos pensaron que era una... vamos a hacer una canción infantil pero refiriéndose a una... creo que era una pastilla en concreto, es un submarino amarillo. Lo firmaron posteriormente. Creo que en el momento no... bueno, por razones obvias no comentaron nada. Bueno, pero sí comentaban otras canciones que habían sido bajo los aspectos del USB, por ejemplo... Si Seth, si Seth... Si Seth, si Seth, sí. Los comentarios en aquella época sobre la droga eran complicados decirlos. Ten en cuenta que Paul McCartney le echaron en su momento la bronca por decir simplemente que él se drogaba. Cosa que todo el mundo más o menos se le intuía. Y fue unos años después de este disco. Bueno, realmente aún hoy en día es como... hay un secretismo en torno a los artistas. Nunca... nunca dicen una palabra más alta que la otra con respecto a este tema, ¿no? Pero... Es un hecho. En esa época, pues yo los vi bastante sueltos, ¿eh? En los comentarios de la época, a la prensa en aquella época, cuando salió el disco, estaban todavía muy limitados en cuanto a droga. Bueno, acuérdate que fue el año, el 66, en el que John Lennon dijo a aquellos de somos más famosos que Jesucristo, y se armó un jaleo tremendo. Y luego tuvo que explicarse diciendo, no, no tengo nada en contra del cristianismo, faltaría más. Ya, pero bueno... Yo creo que estaban ya muy de ida y vuelta, muy quemados ya con todo el tema de las ruedas de prensa, que bueno, que todo lo que dijeran se podía sacar de contexto. Sí, claro. Y claro, se encerraron, se encerraron, yo creo que es un marino amarillo. Sí. Un poco también por su salud mental, por su propio bien, porque realmente la cosa se fue mucho de madre, con todo el tema de la vitelmanía y tal, y... No eran ellos mismos, no... no es que con las drogas fueran más ellos mismos, pero al menos podían huir de esas... Exacto. De esos tours, de ese rollo de tener que estar sonriendo a todo el mundo siempre, y encerrarse en Abbey Road o donde sea... Sí. Y sacar lo que pudiesen. Es súper jodido, porque al principio los ves y joder, que estaban contentos, ¿no? Yendo de gira, que eran amigos, que se divertían, que los periodistas estaban yendo de puta madre... Y luego los ves en las entrevistas que como que ya... otra vez esto y tal y cual y... Y fíjate, fíjate el ritmo que llevaron, que cuando se acabó Revolver y luego tocaba sacar el disco de Navidad, porque ese era el plan, sacar un disco de Navidad... No hubo disco de Navidad, no hubo LP de Navidad, sacaron un recopilatorio con una canción extra que se les coló por ahí... Y lo que decía la prensa, los tabloides, era los Beatles están acabados, no han sacado su disco de Navidad... ¿Cuántos discos llevaban de aquella los Beatles? Llevaban en... 63, 64, 65, 66, llevaban 7 LP´s... ¿Qué banda hoy en día hace 7 LP´s en 3 años? Nadie... ¿Qué más querías decir de esto? Bueno, que las canciones a mi parecer han... yo creo que han envejecido bastante bien todas en general, en mi opinión... Yo, la que destacaría sería esta que está sonando por aquí detrás... Sí, la que está sonando por aquí detrás... Es muy bonita... Bueno, destacaría a Eleanor Ripley también... Eleanor Ripley fue curioso porque el tipo de composición era completamente diferente a lo que se solía hacer en aquella época... Es cierto que para Jester ya habían utilizado un cuarteto de cuerda... Sí, pero aquí sólo está la cuerda, la cuerda y la voz... Bueno, en el otro también... Bueno, y la guitarra, y la guitarra... En este sólo está la cuerda, es cierto, pero... Es curioso porque tanto la melodía como la temática... No es la típica canción triste pero esperanzadora... Es una canción tétrica... Sobre la muerte de alguien de la que nos hemos olvidado todos... Es muy tétrica y no es la típica canción que vendes a las chavalitas... Ya... Y hay como ya la visión de observar a la gente ya desde arriba o desde lo alto o desde fuera, como quieras decirlo... Pero tenían el nivel de Dios, podían meterse en las vidas de los demás y decir quién era solitario y quién no... Sobre todo eso, que ya observaban de otro lugar, un poco más alto, al resto del mundo, ¿no? Y es esa visión que sólo tiene la gente que está en determinada posición, ¿no? Sí, sí... Y eso antes no lo podían haber hecho... Claro... Yo tengo que decir que este disco... Luego a mí se me acaba de caer, la cara a veces se me cae... Supongo que con dos excepciones notables... Yo destacaría y mucho For No One, en primer lugar, es una gran balada... Y Tomorrow Never Knows... Tomorrow Never Knows, lógicamente... Tomorrow Never Knows... Había comentado John Lennon que quería que sonase su voz como si estuviera gritando en medio del Himalaya... Dicen, eso es imposible de hacer... No, nada es imposible, con el equipo que tenía... Ya, ya ves... Bueno, no sé si en el Himalaya, pero fue un bombazo, una revolución, ¿no? Del libro tibetano de los muertos... Que, bueno, en aquella época estaban todos estudiando las cosas más estrafalarias... Y, bueno, ellos, como hemos dicho en otro momento, se ocuparon de decir... No de inventar las cosas, sino de decir, hey, está bien, podéis hacerlo todos... No solo esos que están underground, todos podemos hacerlo... Exacto, ya se empezaba un poco a cocer todo el movimiento... Pero ellos, es eso, o sea, iniciaron todo esto desde arriba, ¿no? Dieron un pistoletazo de salida y nunca más por dicho... ¿Cuál es tu valoración final del disco? Yo, haciendo un hincapié un poco en lo que dije, ¿no? De que la segunda mitad del disco me parece un poco más normalita... Y también, sabiendo que lo que hicieron después fue mejor para mí... Yo este disco lo aprobaría, pero no es para mí de mis favoritos, ni mucho menos, ¿eh? Yo pondría un seis y medio al disco... ¡Uf! Un seis y medio... Un seis y medio al revólver duele bastante... Ya lo sé, bueno, sé que tú le vas a poner más nota, pero yo tengo que ser sincero con lo que a mí me ha parecido desde que lo he escuchado, que lo he escuchado hace mucho tiempo... Y ahora, pues, no me ha llamado la atención mucho tampoco, ¿eh? Entonces, entiendo que para la gente que sea un discarce y que sea imprescindible, pero para mí no lo es. Lo considero importante en su carrera, pero no para mi vida, entonces le pongo su sinudo. Yo le pondría un 8,5. Bastante más. De hecho, creo que para mi gusto es mejor incluso que el Sian Pepper, y esto también es complicado de decir, porque Sian Pepper está puesto bastante arriba en general. Creo que el Sian Pepper se invirtió un tiempo increíble y que es una obra de arte, pero para mi gusto personal este disco ha envejecido mucho mejor que el Sian Pepper. Es cierto que la cara B no es tan intensa como la cara A del disco, la cara A es sublime, pero encuentro suficientes temas interesantes como para hacerlo... No encuentro una canción que sea relleno, 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 cutre, sino que todas tienen algo de interés. Es un disco que para mí sí que para mí es un disco imprescindible. No lo pondría en mi top 10 de todos los discos de todos los tiempos, pero para mí es un disco que aún está ahí y que aún no sigue diciendo cosas hoy en día. Hombre, está claro que la importancia que tiene aquí como documento histórico es innegable, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Las opiniones son como los culos, ¿no? Cada uno tiene uno. Queremos saber vuestra opinión también, si está bien el disco o no está bien... Bueno, estamos el lunes y como los lunes normalmente habíamos dicho que ibais a elegir vosotros, realmente este álbum lo íbamos a analizar sí o sí, pero bueno, aprovechamos que nos lo ha pedido aquí Cefe Aranda, Cefe, un saludo desde aquí, opinar aquí abajo, decir que os ha parecido, aventuraros con una nota y el próximo lunes pues vamos a traer otro disco y bueno, de lo que vosotros nos pidáis, lógicamente y el jueves, que es la siguiente, el siguiente vídeo que traeremos, pues pues haremos lo que nos dé la gana, ¿no? Quizás algo de Mozart. ¿Algún videojuego quizás? ¿Algún videojuego, sí, por qué no? Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego, chavales.